hecha por hilo fresh que consta principalmente en un radier con dos puertas aquí pueden ver las puertas se hace una pequeña ranura para que el cable para el lisaje de la rejilla baste aquí tenemos la estructura que se hizo aquí tenemos el winche es un winche para 500 kilos y con polea 900 y aquí tenemos el gancho otro gancho para que de aquí se pone una polea y baja y puede subir y bajar la bomba de la estación de ahora para mayores consultas solamente escriban nuestras ventas arroa hidrofresh.cl 7 8 9 16